Este año queremos presentar la tercera gana del deporte, sobre todo remarcando el inicio, la causa fundamental que nos llevó ya hace tres años a establecer esta gana del deporte. El deporte fundamentalmente es premiar a un grupo de deportistas de todas las edades que día a día están haciendo un gran esfuerzo sin tener reconocimiento, por supuesto, económico y muchas veces ni social, pero que creemos que en un momento de dificultades a nivel económico el deporte ayuda a mucha gente a formarse como persona, en el caso de la gente más joven, y luego a establecer vínculos de amistad en gente ya mayor. Y nosotros queremos agradecerle y felicitarles a estas personas por ese trabajo desarrollado y también para que sirvan de ejemplo al resto de la sociedad que vean que el deporte puede ser no solo una actividad de ocio para pasar el tiempo, sino, como decía, también para formarnos como sociedad. Y siempre hemos contado con mucha gente que ayuda a hacer esta gala y quisiera hacer una somera, aunque yo creo que básica, reconocimiento de agradecimientos. Por un lado, a Juan Caballero, que una vez más lo tenemos aquí como director de la gala. Es una persona que tiene dificultades porque viaja mucho, está en muchísimos sitios y la verdad es que es una persona muy, muy importante para nuestra gala y, como sabéis también, para la comunicación a nivel ahora mismo del deporte de la vela. Pero Juan es una persona inquieta y estuvo en todos los ámbitos, con sus programas de radio y demás, siempre presente. También a la Escuela de Baile de Galicia en Danza, que un año más nos va a acompañar y es uno de los atractivos de la gala. La verdad es que tiene un equipo fenomenal de chicas y chicos que elaboran eso, pues lo que es la conexión a veces deporte-baile, que cada vez más están implicados y son también un ejemplo para el resto de la sociedad. También actuará en la gala, y queremos agradecérselo, el mago Rey Midas. Especial agradecimiento a Bayona TV, tenemos ahí a Alberto y a Pepe, porque, aparte de todo lo que están cubriendo de las actividades del Ayuntamiento de Bayona, también en este caso han hecho el trailer promo que veremos después, que me han dicho que es una maravilla. Yo no tuve el gusto de verlo, pero creo que es espléndido. También Improsol Miñor, vídeos y efectos que veremos a lo largo de la gala. Por supuesto, las concejalías que colaboran con la de deportes que dirige Susa y la de actividades marítimas que dirige Raúl, como son vías y obras, que lleva luz, sonido y todo tipo de infraestructura dentro del propio auditorio. La concejalía de Cultura, con su apoyo también. Y a muchas otras personas que, desde luego, van a hacer que la gala sea un éxito. Entre ellas, al que va a ser el jurado y que va a tener la dificultad de recoger el recuento de todos los clubs y deportistas y tratar de, al ver si hay empates, pues tratar de desempatar y tratar de darle el premio al mejor o a la mejor deportista en cada una de sus categorías. Y quiero hacer recordatorio especial de quién es ese jurado, que es María Jesús Martins, nuestra concejala de deportes, Javier López, técnico municipal de deporte, José Manuel Pousa, que es funcionario municipal, Yago Pereira, que es concejal del Consejo de Bayona representando al BNG, y Raúl Costas Lafuente, concejal de actividades marítimas. Ellos van a tener la responsabilidad de, como digo, en situaciones de empate, porque el voto es un voto popular, pero en situaciones de empate van a debatir a quién se le va a conceder esa distinción. Lo último ya que quisiera decir, y como digo, aunque yo fui siempre un mal deportista, creo que el deporte es algo que tenemos que, entre todos, ayudar, y no a ser posiblemente como sea el caso de Jorge, llegar al ELTI es muy difícil, pero como os decía antes, para la formación, y sobre todo a personas muy especiales o a colectivos muy especiales, siempre tenemos un recuerdo con unas menciones especiales. Para nosotros tienen un gran valor, porque, como digo, son personas que normalmente pasan en el anonimato, bien porque sean de deportes menos conocidos, o porque estén colaborando con nosotros a organizar diferentes eventos. Y este año, analizadas las personas que podrían ser, desde luego, tener todos los valores y méritos para recibir estas menciones especiales, se los vamos a dar a Juan Lázaro Anguís, que es médico del Servicio Galego de Saúde, es una persona comprometida con todo tipo de actividades, ahora mismo se está llevando la responsabilidad de lo que es la organización de las emergencias, urgencias y actividades ambulatorias del CHUB, del Complejo de Vigo. Es una persona que, aunque no nació en Bayona, vive ya, reside en Bayona desde hace ya muchos años, pero sobre todo, y el premio se le damos aquí, porque es nuestro médico de guardia, en todos los eventos deportivos, salvo aquellos que por problemas ya casi familiares, como ha tenido recientemente uno, no puede estar, pues nos busca incluso solución. Una persona, desde luego, que todo el que la conoce lo valora, una persona excepcional y un gran profesional, y desde luego que tenemos, yo en este caso, la alegría de poder destacarlo, de darle esta mención a Juan Lázaro. La segunda persona que va a ser destacada con esta mención especial va a ser Carlos Pérez. Como sabéis, uno de los atletas más conocidos de España, participó en varias olimpiadas, en un corredor de fondo, en gran fondo, participó en maratones, en varios jugos olímpicos, y es una persona también que, desde que se jubiló, siguió promocionando el deporte y, concretamente, en Bayona, colabora desde su inicio con la carrera Andar y Correr, que este año, además, ya adelanto, pues cumple 30 años de celebración, y Carlos, pues es una de las personas que, desde luego, desde el principio estuvo ahí, apoya otro tipo de actividades también deportivas, pero, desde luego, la más importante, entendemos que es Andar y Correr. Y, como tercera mención especial, hemos querido destacar este año a un colectivo que ha dejado huella no solo en Bayona, sino en el Valmiñor y también en Hispanoamérica, que es un club de bolos. Sabéis que los bolos celtas es un deporte poco conocido fuera de nuestro ámbito, pero en el Valmiñor, concretamente, ha tenido siempre una raíz importante y parte de los miñoranos que emigraron también lo llevaron a Uruguay, a Argentina, y allí tienen un desarrollo bastante importante. Queríamos destacar eso, un deporte minoritario, poco conocido, pero, desde luego, enraizado en la tradición gallega y, especialmente, como digo, en la tradición de Bayona y del Valmiñor. Y se lo vamos a dar al club de bolos, en este caso, de Medialdea, porque es el más antiguo, es donde se generó, digamos, esa inquietud con diferentes etapas. En una de ellas estuvo nuestro querido concejal, José Rodríguez Trigo, fue uno de los fundadores, fue un grupo grande y gente que, gracias a Dios, todavía vive, que nos puede contar esas anécdotas de lo que fue los inicios, con, evidentemente, el dinero de cada uno que podían poner para hacer esas instalaciones y para desarrollar diferentes campeonatos. Y la verdad es que tenemos personas que siguen desarrollando ese tipo de trabajos, ese tipo de deporte, y, como digo, incluso haciendo cada cierto tiempo, en este momento hay más dificultades, torneos a los dos lados del Atlántico, tanto aquí en Balmiñor como en Uruguay y en Argentina. Por tanto, creo que las menciones especiales este año son muy especiales, muy merecidas, y estaremos encantados, pues, el día de la gala, que creo que no lo dije antes, pero que sabéis que es el 15 de febrero a las 7 de la tarde, en el Auditorio Quinto Centenario. Para mí es un placer, la verdad, estar aquí. Cuando Raúl me llamó y se aceptaba la invitación, desde luego no podía ser de otra manera. Desde luego, cuando la gente de tu comarca se acuerda de ti para estos actos, yo creo que es de agradecer, no podía decir que no. Y encantado. Yo siempre digo que estos actos, cuando dejas de ser futbolista, dejas de ser profesional de deporte, a mí personalmente me hacen muchísimo más ilusión, porque, bueno, se siguen acordando de ti, eso significa que has hecho algo, no sé si bien o mal, pero, bueno, algo debí hacer. Y, por supuesto, después de las palabras del alcalde, bueno, que sepáis que podéis contar conmigo para cuando queráis. A mí estas galas me parecen que son, la verdad, importantísimas para reconocer el trabajo de toda esa gente que no sale en los medios de comunicación, que ponen su tiempo, incluso a veces ponen su dinero, y que no están muy reconocidos. Bueno, desde aquí a animar al Consello que siga promoviendo este tipo de galas, porque la gente que sea premiada seguro que se lo merece muchísimo más, posiblemente, que algunos de los que estamos aquí. O sea que, enhorabuena, he visto, tuve la suerte de ver antes el trailer, y es espectacular, y nada, que aquí estoy para lo que necesite, porque creo que estos eventos dignifican mucho a los ayuntamientos y sobre todo a las personas que realizan ese trabajo que muchas veces no le damos la importancia que tiene. Muchas gracias. Yo os voy a contar un poco cómo es el proceso de las votaciones, que al igual que otros años, un poco, pues, digamos que es una votación popular, que son votos emitidos por todas las asociaciones deportivas, culturales, incluso la prensa, que conocen un poquito, mejor que nosotros, lo que realmente se mueve en el mundo de deporte aquí en la Villa. Hemos alcanzado un número de votos aproximadamente de unos 240 votos individuales. Me quedo muy contento porque realmente se hace un reconocimiento a mucho deporte minoritario, como es el caso de la lucha, el fútbol femenino, la ajedrez o los bolos celtas, que también han recibido bastantes votos, parte independientemente de que este año tengamos ese reconocimiento a bolos celtas de media aldea. Ahora quedamos todavía pendientes de la reunión del jurado para hacer ciertos desempates que tenemos y haremos públicas la lista de nominados a principios de la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.